Música Esta nueva seguridad no es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada. ¿Puedo hablar con cualquiera? ¿Es mi especialidad? ¿No? ¿Qué hay, tío rano? ¿Eh? ¿No me encuentro? ¿Puede abrir? ¿Qué pasa? 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 No, yo no. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Me he metido! ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí ha hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. ¿Es mi rayo? ¿Puedo hablar con cualquiera? ¿Es mi especialidad? Sobre todo las otras bandas. ¿Qué? ... No, 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 no. Eh, necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo y lo único que te pido... Muy bien, vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Ya te digo. Un bicho raro. Esto está lleno. ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Un agente? Me ha hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Ahora, más vale que lo encuentre yo. Que lo de Jordi espere. Recorre, corre, apártate. Me ha encontrado. ¿Qué ha encontrado? No. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? No. ¡Suscríbete! ¡Joder, intenta entrar! A lo mejor si rastreo su señal puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. He reducido la zona de búsqueda. Vamos, Aiden, encuéntralo ya. Aiden, encuéntralo ya. ¡Ahí estás! ¡Ya eres mío! ¡Puedo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ningún contrato. Volveré a mirar más tarde. Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi. Es una especie de contrato de conductor. Llevar a un tipo a un sitio. No será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. El grupo Hacker Deathsec ha reclamado la autoría de los recientes ataques al sistema de transporte del CTOS. Los trenes han sufrido interrupciones, cambios de itineración. Sí. ¿Dónde coño has estado? A la mierda todo. Joder, se ha ido todo a la mierda. Voy para allá. Date prisa, la poli va a encontrarme. Corre. La policía de Chicago ha conseguido frustrar el allanamiento nocturno de una fábrica. Un asaltante murió en el lugar de los hechos. Se esperan atascos en Parker Square, ya que se ha acordonado la zona. Las redes sociales han sufrido interrupción. Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso.